Los asesinatos de dos mujeres se deben a crímenes pasionales en el departamento de Arauca. Autoridades señalan que algún grupo al margen de la ley estaría involucrado. La Policía Nacional en Arauca confirmó que al parecer el asesinato de dos mujeres en el departamento de Arauca se trataría de problemas pasionales con integrantes de los grupos al margen de la ley. Parece que había un problema sentimental con integrantes de grupos al margen de la ley que no gustaron, parece, de una relación que esta persona ya tenía con otro individuo y al parecer esa es como la primera hipótesis que pudo haber generado que estas personas lo hubieran asesinado. Hay un trabajo importante adelantado ya con Policía Judicial. Se tienen identificadas ya algunas personas y esperaremos que la información que ya se obtiene pueda ser entregada a la Fiscalía y a la Autoridad Judicial para que se puedan emitir las órdenes de captura correspondientes. El alto oficial señaló que en el municipio de Tame se han incrementado los homicidios. Sí, durante estos últimos días especialmente Tame ha sido uno de los más afectados. En este momento tengo allá al Jefe de Policía Judicial, tenía también al Comandante Operativo reforzando, revisando qué era lo que estaba ocurriendo, acudiendo también al apoyo de la primera autoridad del municipio para que la Alcalde allí también se apersone de este tema para que se entienda que es que no es solamente una tarea de la Policía Nacional sino que es con el esfuerzo de las autoridades administrativas también en conjunto que logramos la reducción de estos delitos o reducir el impacto del homicidio especialmente ahorita en Tame que fue crítico. El asesinato de un exsoldado en el municipio de Puerto Rondón y el atentado en la capital de Arauca serían los disidentes de la FARC. Bueno, la información que ya tenemos, información por inteligencia técnica es que grupos al margen de la ley, especialmente lo que es GAOR disidencias de la FARC, son los responsables de este hecho. Ellos también se atribuyen lo que ha ocurrido en el sector de Arauquita, en zona rural, en una base allí de la Armada y el evento que nos ha ocurrido aquí en la capital del departamento, aquí en un CAI de la Policía. De otro lado, el Comandante del Departamento de Arauca se refirió al incremento de los hurtos en el municipio capital. Sí, ha sido evidente que el mes de julio y agosto han sido unos momentos críticos, se venían realizando unos operativos en acompañamiento con Migración Colombia, con algunos vehículos, tratando de evitar que, controlando la migración irregular, se nos iba a ayudar a reducir un poco el tema de los hurtos acá en la capital. Estamos revisando nuevamente en algunos sectores que ha sido constante y, digamos, no hemos logrado frenar allí el tema. Tenemos que identificar las causas, reunirnos allí con la comunidad para sortear esta dificultad. Creo yo que con el proceso que llevamos adelante en la gobernación y con la alcaldía de unas cámaras de seguridad que van a ser públicas, pues nos va a ayudar a contrarrestar este hecho delictivo. Las autoridades buscarán acercarse más a la comunidad en el departamento de Arauca para que denuncien a los delincuentes.